La Academia Nacional de China de Ciencias Sociales, CAS, y la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP, inauguraron conjuntamente el viernes el Centro de Estudios sobre China. Primero en América Latina, este centro servirá de plataforma para promover las investigaciones sobre China y reforzar el conocimiento mutuo entre los dos países. Esto va a generar más investigación, más interés en China. Esto es algo que viene desde la fundación de nuestro grupo en el Instituto Confucio, aumentando ese interés en China en todas las partes de UNICAMP. Esto también va a aumentar a medida que la gente va avanzando en investigaciones más maduras. Vamos a tener una relación mayor entre los dos países. El intercambio también potenciará el aprendizaje de mandarín en la UNICAMP, lo que favorece aún más el conocimiento sobre la nación china. Porque Brasil y China son ambos miembros de BRICS. Los dos países están en el mismo nivel de desarrollo y se enfrentan a las mismas cuestiones. Nosotros de CASI UNICAMP, que es una universidad renombrada en América Latina, tenemos la misma voluntad de promover la colaboración. El conocimiento mutuo fortalece las relaciones bilaterales y tiene una perspectiva prometedora para el futuro. El centro puede servir de ventana o plataforma para hacer un trabajo conjunto con los investigadores brasileños y compartir las buenas experiencias. El Centro de Estudios sobre China, CASI UNICAMP, pretende transformar la UNICAMP en referencia nacional e internacional debido a la relevancia de sus investigaciones y publicaciones sobre las relaciones China-Brasil. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Chincua.